¡Adiós! Una alegría y felicidad Me pregó por ser tan bueno Vuelo con mis papás El es Melchor, el es Gaspar, el otro va a alcanzar El es Melchor, el es Gaspar, el otro va a alcanzar El es Melchor, el es Gaspar, el otro va a alcanzar El es Melchor, el es Gaspar, el otro va a alcanzar El es Melchor, el es Gaspar, el otro va a alcanzar El es Melchor, el es Gaspar, el otro va a alcanzar Un buen día todo comenzó La historia no me escribe así Llegaron los beles magos a saludarte a ti Muchos que te han traído Alegría y felicidad El premio de un ser tan bueno Bueno con tus papás Tres mejores casparos 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 No me daño, no me daño, no me daño